Casi, violencia, incongruente las calles No es la sola activa, para destrozar El audio contenido, a toda esta mierda Rato de amados, justamente en sociedad Manifestaciones, todas y no esperan nada Por la voz del pueblo, que va a ser apuntada Pelea por sandalas, pelea por sus caras En medio tanto, tanto, que voy a reencar Yo no puedo hablar más grande, porque me he escuchado No, siempre estoy ignorado ¿Por qué es tan difícil respetar? ¡B Schneider! ¡No! ¡B ¡B B Las nuevas socorradas y texturas Somos unos patos y blocos por el vestir Que las oloradas no han tirado de fútbol Es nuestro presidente en el mercado de vacaciones Venga guarde este viejo, venga guarde el fútbol Venga gobernos para sus hijos de esta nación Bob de Teñiga Luego caerán en las sharkas de up a la ventana Pueblo haiesto el anxiety me cagdas sinенный Venga gobernos para rides comiót Baño Venga gobernos para las sharkas de up a la ventana Ya lo muevo haiesto el Ny une Venga gobernos para rides comiótode Venga gobernos para alles con tu dois Que me mando en la deslizando la conteras ¿Por qué nos pagamos en los peces? Por el mismo ser todo esto Más chicas y deliciosos De aquí está Soy tipo de mierda Que quieren ver y gritarte con amigabilidad De nuestro estilo de vida Nos pagamos en los cuarenta principales Fueron malditos de percance Hijo de puta El aménico, patólico, cristiano, judío En todos los seres nos pagamos ¡Malditos hijos de puta! ¡Malditos hijos de puta! ¡Malditos hijos de puta! ¡Malditos hijos de puta! ¡Malditos hijos de puta!